Madre oye Recoge su cadencia infinita, olvida, aleja tus temores Y duerme en paz, que habrá paz en el mundo Y duerme en paz, que habrá paz en el mundo Una paloma humana, cubre y al hombre En todos los corazones, dulces anhelos de paz Los hombres se dan la mano y cantan las esperanzas Y en todos los corazones, dulces anhelos de paz Los hombres se dan la mano y cantan a la paz Y en todos los corazones, dulces anhelos de paz Los hombres se dan la mano y cantan a la esperanza Y en todos los corazones, dulces anhelos de paz Los hombres se dan la mano y cantan a la paz Los hombres se dan la mano y cantan a la paz Música 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 Música